El Pueblo de Liberación El Pueblo de Liberación El Pueblo de Liberación Tania, nosotros como somos peronistas siempre citamos a Perón y decimos que la única política que importa es la política internacional. En realidad Perón decía, la política es la política internacional. Y nos parece muy importante conocer cuál es la situación en Brasil. Estamos bastante preocupados porque tienen un presidente que da la sensación de estar medio a la deriva, que lo estuvo durante toda la pandemia. Hay indicadores sociales y políticos muy preocupantes en el Brasil. Y por otro lado, cuál es la esperanza que encabeza Lula para modificar esta situación. ¿Cómo lo estás viendo vos? Brasil, hoy te voy a pasar más o menos un panorama de que está en relación a la política tanto financiera de la balanza comercial de pagos y el orzamento para entender un poco cómo ese gobierno que tiene 6.300 militares ocupando cargos de la administración pública, es decir, un gobierno muy militarizado, muy neoliberal, que tiene un apoyo del agronegocio muy fuerte. El orzamento no es por acaso que el orzamento también va junto a eso todo, por la pasta de la economía, de la defensa también. La defensa, por ejemplo, es para el presupuesto de 2021, es la tercera pasta parlamentar que se pone plata. La balanza de pagos está muy favorable desde el inicio del año. Es decir, económicamente Brasil no tiene problema, pasa una idea muy distorsionada por los medios para disfrazar lo que está ocurriendo. Ese gobierno está cada vez más haciendo sus avances en términos de fascismo para tener en cuenta la nieta del ministro de finanzas, de Hitler, está en Brasil, se encontró con el hijo de Bolsonaro, que dijo que son unidos por el mismo ideal. Hubo también la presencia del embajador de Estados Unidos en Brasil, estuvo allá, se va esa semana, ese fin de semana ya se va, y habla también de que Brasil es una superdemocracia, que Bolsonaro está haciendo un buen gobierno. Hubo también el tipo de la CIA, el representante de la CIA estuvo en Brasil. Es decir, en ese sentido, con ese genocida que ocupa la silla presidencial de Brasil, él está muy, hay un blindaje, ¿no? Ahora, eso también puso una persona llamada Ciro Noguera, que es el líder del centro, para la Casa Civil, que es donde el puesto de ministro de la Casa Civil hace la articulación con todos los ministerios. Eso es el panorama lamentable de Brasil en relación a la situación. Como no bastara, también se inauguró una antena multisatelital en Amazonia, y Amazonia hace frontera con Venezuela. Es muy preocupante la situación, muy preocupante. ¿No? Habla. ¿Hola? Sí, Tania, te quería hacer una pregunta para redondear un poco el tema económico y social. ¿Cuál es la situación de la clase trabajadora, de la gran masa de campesinados, los compañeros de los subocupados, desocupados en Brasil? ¿Cuál es la situación? ¿El poder adquisitivo de las mayorías populares se ha resentido o el gobierno de Bolsonaro ha mantenido ciertas pautas históricas en el ingreso de los trabajadores? Esto nos preocupa mucho porque también te voy a decir una frase bien peronista que usamos mucho, que es la vice de la más bolsilla, más sensible, suele ser el bolsillo, aquí decimos en Argentina para presionarlo, pero ¿cómo está esa situación del pueblo brasileño? El pueblo, te voy a redondear en una palabra, resistencia, está resistiendo. Lo que pasa es que todavía hay una ayuda asistencial que mucha gente vincula esa ayuda asistencial al gobierno y no a lo que realmente ocurrió que fue la ayuda asistencial fue hecha por el Partido de los Trabajadores y los otros partidos que a través de la justicia logró un presupuesto que Bolsonaro bajó para un tercio. Hay hambre, el mapa del hambre volvió en Brasil, lamentablemente, te voy a contar cómo está la situación del Partido de los Trabajadores en relación a eso todo. Con todas las elecciones que tuvimos, tenemos seis senadores de 81 senadores, seis de ellos son del Partido de los Trabajadores. Y en el Parlamento, los deputados, son 58 de Partido de los Trabajadores para 577. La correlación de fuerzas es muy, muy débil. Entonces, los movimientos sociales que tenían como fuerza el Partido de los Trabajadores en el Parlamento para lograr las políticas públicas, todas las políticas de asistencia en esa pandemia, está con una correlación de fuerzas muy débil. Eso hace con que toda esa política criminal, esa política que la intención es matar al pueblo pobre para no tener política pública, porque está muy claro que es una política que tiene un seguimiento para las clases que mantiene ese gobierno, por eso que la balanza de pago y el agronegocio está por ahí, está teniendo mucha fuerza, tenemos incremento mes a mes. No le importa absolutamente nada que dos millones de madres, por ejemplo, quedaran sin auxilio emergencial en Brasil. Es una política de muerte. Y lo que pasa es lo siguiente, mañana 24 va a tener nuevamente actos por el Brasil. Tenemos 5.570 ciudades, siendo que 300 ciudades ya confirmaron presencia. Esas 300 ciudades son las ciudades más importantes del país, que tienen un contingente poblacional más grande. Esperamos que la conciencia de clase del brasileño llegue al punto de revoltar y al punto de salir a la calle cada vez más. Pero tenemos un blindaje, por ejemplo, de los medios de comunicación hegemónicos que hacen con que eso no llegue, entonces los actos no llegan a los medios, y se llegan, llegan distorsionados. Entonces, la población, por ejemplo, el movimiento sin tierra es que está haciendo el aguante con la comida sana para las poblaciones. Entonces, ellos, ¿no?, que están sosteniendo a los pobres, ellos que están haciendo donaciones de productos agroecológicos con calidad y haciendo con que cada vez más la gente no tenga posibilidad de pasar hambre nuevamente. Lo que pasa es que Brasil tiene 212 millones de personas y en 5 regiones, que a veces es muy difícil, donde el movimiento sin tierra está, llegar a lugares un poco más que tienen una dificultad de acceso. Entonces, eso todo es lo que está pasando. Mucha gente desempleada, mucha gente que no busca más empleo y empiezan cada vez más a tener apoyo en las vías, ¿no? La solidaridad y la fraternidad es lo que está sosteniendo algunas personas de no llegar a pasar hambre. Peor, el frío, ya tenemos personas muertas de frío en San Pablo, donde la concentración poblacional enorme y donde la pobreza también sigue en paralelo. Entonces, ese gobierno es una concentración de poder y de gente para determinados sectores, pero también una concentración de miseria para la población. Y eso es lo que pasa. Evidente. Ahí Rubén Panesi te va a hacer alguna pregunta. O sea, ahí lo que hay es un gran retroceso en la distribución de la riqueza, en lo que nosotros llamamos, se ha presentado la injusticia social en Brasil. Pero Rubén te hace la pregunta. Bueno, sí, fuiste muy claro en el panorama. Te voy a hacer alguna pregunta puntual. Se había dado la licitación para privatizar la central energética eléctrica más grande de Latinoamérica. ¿Cómo sigue todo el proceso de privatizaciones que propone Bolsonaro? Ya privatizó. Lo que pasa es que tenemos un Congreso que por ahí la correlación de fuerzas está muy mal, muy débil. La izquierda, por ejemplo, nos llega a 20% en el Senado y 20 y pico por ciento en la Cámara de Diputados. Se privatizó, por increíble que parezca. El plan de neoliberalismo sigue a full. Y ojalá que lleguemos a votaciones para que Lula vuelva en relación a esa política, porque también va a necesitar de un montón de ayuda y de apoyo, porque el Brasil está muy en las manos de las transnacionales, muchos nacionales, muchos nacionales, del agronegocio, de terratenientes. Por increíble que parezca, hay militares también con poderes en relación a tener patrimonio en tierras. Y es así la situación. Y ahora, peor, ¿no? El presidente de la Cámara, Artur Lira, está pasando un tema como parlamentarismo o semipresidencialismo en Brasil. Entonces, las privatizaciones van a continuar. Las termoeléctricas de Petrobras ya están a venta, ya pusieron para vender. Cerraron ellas, tenían algunas termoeléctricas, y ya cerraron y ya pusieron para venta. Es una cosa, y también tiene un campo petrolífero esa semana que puso también a la venta. Entonces, cada vez más el patrimonio público está teniendo una transferencia para manos privadas y de capital también externo, y tenemos cada vez más el patrimonio achicado. Hacer política con ese país va a ser un desafío para Lula, y tenemos que apoyar sí o sí él en esa situación. Rubén te quiere repreguntar, señor Rubén. No, no, bueno, sí, un punto que vos hablaste de los militares que están también atrás de buscar allí, sacar un provecho económico con estas privatizaciones. Pero te iba a preguntar también, no, ¿cómo está la situación, la ecuación militar? Porque se dice que hay un sector de los militares o del ejército que estaría enfrentado con Bolsonaro, que no está de acuerdo con las políticas que está llevando. ¿Es verdad eso? No, no. Te cuento una cosa. En Brasil, los militares nunca tuvieron una posición de nacionalismo en relación al patriotismo, por querer la patria para sí. No. Tuvimos en la historia de las Fuerzas Armadas, hace un montón, que siempre estuvieron junto con los Estados Unidos. Y la cantidad de esos militares que antes estuvieron en la dictadura y hoy los atingidos continúan, continúan en el gobierno, ¿no? Ellos están siendo beneficiados porque hubo un aumento de presupuesto, hubo un aumento de cargos civiles, para los militares ocupar, mira, 6.300 militares ocupando, ¿no? Las hijas y las nietas y las nueras y las sobrinas perciben presupuesto de los militares jubilados. No se casan por causa disso. No hay esa cosa que llegó hasta acá diciendo que hay una división. No, no hay. Porque mira, si es un gobierno que está muy militarizado, que hace un presupuesto de la defensa, el tercero presupuesto más grande del presupuesto de 2021, ¿cómo esos militares que siempre fueron neoliberales, que siempre tuvieron una relación con los Estados Unidos muy cercana, van a ser en contra? No. Ese gobierno está siendo bancado por los militares también. ¿Por qué? Porque si hay militares que aceptaron cargos civiles, ¿no? de la administración pública, es porque ellos están de acuerdo con el gobierno. Y no hay una... Porque ahora, ahora, ¿no? Esa semana, el ministro de la defensa sale a decir que si no hay votación por empresa, no va a haber votación en 2022. Porque no hay cómo hacer una investigación, no hay cómo hacer un rastreamento. Y cada vez más llega, ¿no? Chega a público intimidando a la población, intimidando al pueblo brasileño con esa dictadura, porque estamos en una dictadura. Desde que Bolsonaro llegó al poder, es una dictadura disfrazada. ¿Por qué? Porque toda esa corrupción que ellos dicen que no tienen, pero sale cada vez más a claridad que ellos están por detrás de la vacuna, están por detrás de la madera, ¿no? En relación a la Amazonía, están por detrás de las propinas. Eso todo, eso todo, hace con que estén muy alineados con ese gobierno. Entonces no hay una porción que no esté. Porque eso no, no... Si están ahí, si no estuviesen, piensa así, si no estuviesen de acuerdo con el gobierno, pedían para salir, daban barra en su matrícula, pero no, están ahí. Siempre fueron neoliberales, siempre les gustó mucho estar en un puesto como ganando plata, no haciendo... Porque la defensa que fue sustituida por la seguridad, hubo un acuerdo, ¿no? Atrás, antes de la dictadura. No, junto con la USAID, junto con la CIA, de que el Brasil sacaba la defensa para la seguridad. Es decir, sacaba el colectivo para el individual. Hoy en día el pueblo es el enemigo del gobierno. Mira el pueblo como su enemigo. Entonces no hay... Y cuando se van a la calle, se van para reprimir. Acá eso lo llamamos... Acá, Tania, eso se llamó doctrina de la seguridad nacional. O sea que las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, estaban al servicio de proteger a los dueños del capital, a los poderosos de la Argentina, ¿no? Eso fue una doctrina que se aplicó en dictadura y también tuvo continuidad en algunos gobiernos populares. Tania, para... Una cosa no más. Inclusive se practicó en Brasil y en toda la región. Era la doctrina de seguridad nacional que estaba dictada por Estados Unidos. Bueno, aquí tiene continuidad. Ahora, ahora tiene continuidad. Claro. Rubén, Rubén, piensa una cosa. El embajador de los Estados Unidos está en Brasil. El representante de la CIA estuvo en Brasil. Esa presencia de bater continencia para la bandera de los Estados Unidos, eso es el gobierno de Bolsonaro desde el inicio. Siempre fue así. Sí, no cambió. Y los militares estuvieron siempre juntos con eso. No vamos a... No, no, no. Ya sabían que tipo estaba ascendiendo al poder. Eso no estaban de acuerdo, saliesen. Pero no salieron, están todavía ahí. Y mira, el presupuesto aumentó. ¿Cómo? Y eso no cambió con el cambio de la administración en Estados Unidos, porque a Bolsonaro lo vimos siempre muy cercano a Trump, pero Biden da continuidad a esa política. No es una política histórica del acercamiento de las Fuerzas Armadas norteamericanas y brasileñas. No, eso no es una cosa de ahora ni de la gestión de Trump o Biden, sino que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Claro, somos una periferia dependiente. ¿No? Brasil es así. Lo que funciona en Brasil es así. Las clases medias abastadas que sostiene el gobierno, ¿no? Las bancadas de la bala, del agronegócio, de los bancos que sostiene el gobierno, necesitan de esa dependencia con los Estados Unidos porque fugan plata, invierten ahí. Los Estados Unidos da cobertura para ellos, se mantienen en el gobierno, ¿no? Los militares, esa clase toda. Y ellos mantienen su supremacía aticando al pueblo cada vez más con políticas de muerte. Entonces, esa relación de dependencia de Brasil, ¿no? Un país dependiente de los Estados Unidos. Es interesante para esa clase se mantener en el poder para cada vez más controlar el pueblo. Y las fuerzas armadas cada vez más para contener al pueblo, para el pueblo no se irá a la calle, para el pueblo no, 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 para no... Se no van a reprimir. Porque el presupuesto de las armas, del armamento es increíble, increíble. Tania, para cerrar y dar un mensaje, no sé si esperanzador, pero sí un mensaje de una mirada positiva que se puede tener y que es, con el liderazgo de Lula no alcanza. Hace falta un partido reconstruido fuerte atrás y hace falta la movilización popular, ¿no? Como acá en la Argentina de alguna manera pensamos lo mismo y necesitamos lo mismo. Porque el gobierno puede tener buenas intenciones, pero con todo ese esquema de poder militar, político, empresarial, de la embajada norteamericana, con todo eso en contra, un líder popular en soledad no puede. Necesita enormemente de los trabajadores, de la movilización popular, de los campesinados agrupados en el MST, en el movimiento campesino, todo eso es muy necesario, acá en la Argentina y en toda parte del mundo, ¿no? Sí, claro. Lo que tengo que decir es rebeldía y conciencia de clase. ¿Por qué? Porque en Brasil con las pautas identitarias tuvimos un problema que la división de las pautas identitarias que son necesarias, pero no estamos, por ejemplo, atacando la causa, ¿no? La causa es, tenemos que tener conciencia de clase, rebeldía para contraponer eso, tener más gente en la calle, y porque sostener eso por más cuatro años o entonces, no sé qué va a pasar, porque todo es un arreglo, tenemos que no unir sí o sí. Y la patria grande es así, ¿no? La esperanza en relación a qué pasa en Bolivia, a qué pasó en Perú, a qué pasa en Venezuela, porque Maduro sostiene la revolución, y qué pasa en Cuba también. Es muy importante ese aporte que Cuba y Venezuela dieron y dan al mundo en relación a sostener esa contraposición a los gobiernos norteamericanos y ese bloqueo nefasto. Entonces, en la patria grande, sí, tenemos un montón de cosas a hacer, de articular un montón, y el pueblo brasileño, ojalá que despierte para la conciencia de clase y que cuando se vaya a la calle, se vaya con rebeldía, a punto de elegir Lula para sacar el país de esa situación tan nefasta que estamos. Tania, muchísimas gracias. Tania Ferreira. De acuerdo. De acuerdo, Tania, con el tema de la conciencia de clase. Es lo que está faltando. Muchas gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Tania. Gracias, Rubén y Guillermo. Un beso enorme. Chao. Gracias. Tania Ferreira, representante de Partidos Trabajadores aquí en la Argentina, con un panorama de lo que sucede en el Brasil. Que, bueno, después del corte y antes de pasar a nuestros oyentes y su participación, vamos a hacer una pequeña síntesis de esto que ya hablamos vinculado con la situación regional. Dale con la tanda. Sí. Fíjese, Fíjese, Varela, cómo resalta lo que usted le mencionó primero, lo que decía Perón, que la política es la política internacional. Queda bien clarito. Y sobre todo, más geopolítica en la región, ¿no? Es fundamental. Y de eso vamos a hacer un resumen después de la tanda que vamos a dar a la Nadal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!